100 palabras de Víctor Cruz Roque Guardando las proporciones de tiempo y forma, ningún grupo político ni personaje desteñido y desestabilizador tiene derecho de experimentar algo similar al maximato post-revolucionario, pero ahora con la cuarta transformación en Chiapas. Porque aquí no hay jefes máximos, ni nuestro estado es feudo, ni laboratorio de experimentos transeccionales. Por eso Morena debe cerrarle las puertas a personajes que mediante chantajes, caprichos y obsesiones intentan socavar la soberana decisión de los chiapanecos, quienes proponen a través de sus expresiones partidistas e institucionales. Pero quien decide, finalmente, somos los ciudadanos, ejerciendo nuestra soberana potestad. Que lo entienda quien lo deba entender, ya no son tiempos de negociaciones en lo oscurito, ni de adjudicarse poderes tras el trono, porque de eso ya estamos hasta... Y yo me quedo con esta frase fulminante, el pueblo está cansado de aquellos perversos que conciben que política es un show de marionetas y titiriteros.